¡Hola amigos! ¡Bienvenidas a Los Globlins! En este vídeo ya por fin vamos a abrir el paquete de 50, por fin. Y vamos a abrirlo. Vamos, que tantas ganas de esperar para este momento, ¿eh? Madre mía, estaba más nervioso para abrirlo. Así que vamos a abrirlo ya y que nos desee lo que nos desee. Esto está bueno, ¿eh? ¡Venga, ya lo que hicimos aquí! ¡Vamos a abrirlo! Madre mía, ¿cuántas que hago aquí los que tiene? Vamos a abrir esto. Vamos a abrirlo y mirad todo esto. Es una locura. Madre mía, un taco para ti y otro taco para mí. Madre mía, mirad todo este taco, ¿eh? Nunca me ha pasado esto. Madre mía, súper guay. Empezamos por el primer sobre. Ojito. Aquí veo... Neto guantes de oro. Pau Torres, diamante. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Migo! ¡Tá, eh! Garay. ¡Ay, no, no! ¡Muña! ¡Ay, no! ¡Muña! ¡Ay, no, no! 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 Empezamos por el segundo sobre. ¡Ojito! ¡Reguilón Supercrash! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Grizma! ¡El de Gini! ¡Giménez! ¡Gerdad! ¡Raúl García! ¡Lasgen! ¡Maxi Gómez! ¡Gargón! ¡Y Sergio Herrera! ¡Y la de Garese! ¡Ya! ¡Esta es la que nos faltaba! ¡Toma ya! ¡La que nos faltaba! ¡Oh! ¡Esta es la de Gartín! ¡Y! ¡Hala! ¡No es la A! ¡Esta es la de Gartín! ¡Esta es la de Gartín! ¡Vale! ¡Rubén Alcaraz! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rubén Alcaraz! a ver que nos toca el primer la caja de reti la caja de reti la caja de reti la cereja la caja o arahuyo un titi roberto torres doble y jorge molina la caja de reti la caja de reti triper el tío de la peorra messi o y jayuno de la caja emerson cali y jayuno de la caja no te lleven los cromos lo sabes madre mía me ha tocado tres del de este canales y quello jayuno 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 rube orellano mar roca jayuno jayuno y la cna Siguiente a sobre. ¡Ojitos! A lo mejor es un balón de oro. Ya, porque se pone atrás. A ver. Ray. Víctor Ríos. ¿Qué son? Ray. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh, Black, Balón de Oro! ¡Oh, Black! ¡Oh, Black! ¡Toma ya, Black! ¡Oh, Black! ¡Oh, Black! ¡Oh, Black! ¡Vamos! ¡Tenemos un balón de oro ya! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fazá! 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 Sí, yo también soy del mundo. ¡Ah, sí, sí! ¡Lemar! 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 ¡Reguilo! ¡Lemar! 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 ¡Oh, Black! ¡Lemar! 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 ¡Oh, Black! ¡Schúras! El portero de Leibar, de guantes de oro, el doble Ironman de Valencia, Fran Merida, Arrección, Nacho Monreal, Ocampos y Beñá, Cacho y Adri Lloro. Ojo, y hago hasta supercrack. Guantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana. Rubén Peña. Arrección. Sivera. Conchado. Letra A. ¿Qué es? De Marcos. De Marcos. He hecho el de Marcos y el de Marcos y la de Marcos. Sí. Sí. Ahí me queda uno. ¿Qué es? No. 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 Paísa T. Unai Simón. sectionardin, Terrind. Quebec, Don Skat, Martínez, Mirend, Mata, Martín, Víctor Sánchez y Martínez IOVester de Real Social throughoutалыối. y Moï Gómez. Yo quiero dejar de hoy, el día de hoy. A José Gabriel, soy Luis Guardiola Plana, Cridiente del Granada, letra L, Inui, Olaza, Sidney, y la cinta Galgo. Bueno, mañana seguiremos abriendo sobres y a ver si nos toca un balonero. Bueno chicos, espero que les guste este vídeo, darle a like, suscribiros y adiós.